Nos encontramos en el sótano del templo regional de la Iglesia La Luz del Mundo en la colonia Vallejo, en la Ciudad de México, donde las iglesias de esta demarcación y del Estado de México se han dado la tarea de traer víveres, a cuatro días del terremoto que sacudió la zona centro del país. Estos víveres serán repartidos no solamente entre los miembros de nuestra comunidad, sino también para toda la sociedad mexicana que así lo necesite. Este es el reporte. El templo de la colonia Vallejo, una vez más, ha vuelto el centro de acopio para las iglesias de la Ciudad de México y zona metropolitana, por su buena ubicación y fácil acceso. Desde el día siguiente al sismo que sacudió al centro del país, los miembros de la iglesia comenzaron a mostrar su generosidad y amor, sabiendo de antemano que los hermanos no habían sufrido daños en sus viviendas y no se había perdido ni una sola vida. Si la paz del Señor sea en el corazón de mis hermanos. Estamos aquí en la Ciudad de México, Colonia Vallejo, donde fue el centro de acopio de la Iglesia del Señor. Estamos recibiendo indicación directamente del Varón de Dios por medio de los pastores, el hermano Eliezer Gutiérrez, el hermano Pedro Ramírez. Se recolectó de las ciudades de alrededor del Estado de México, de la zona de Atlacomulco, la iglesia de San Juan de los Jarros, la Jordana, Acambay, también de Ecatepec, San Agustín y de sus alrededores. Fue muy generosa los víveres que trajeron los hermanos y ahorita ya se está haciendo lo que es la repartición. La logística de la repartición es donde se encuentran hermanos que van a perder su empleo porque ellos trabajan aquí en el centro de la Ciudad de México. Y el centro de la Ciudad de México sí está devastada. Va a tardarse unos días, hablan de meses incluso, de reconstrucción del centro de la Ciudad de México. Por lo cual hay hermanos que trabajan ahí y pues no van a tener entradas de dinero. Por indicación del apóstol de Jesucristo se les va a ayudar con víveres para que tengan el sustento necesario para ellos, para sus familias y para sus hogares. Quiero mencionar también que no tenemos ningún dato de algún hermano que haya sido lesionado por este sismo. Sí hay fisuras en sus casas, sí van a muy poquitas casas, pero sí hay fisuras en las casas de los hermanos que ya los ministros, por indicación de sus pastores, los van a sacar de ese lugar en lo que se restablece la vivienda de los hermanos. Pues Dios les paga a todos mis hermanos, la verdad ha sido muy, muy generosa la aportación de la Iglesia del Señor. Dios les paga y Dios les bendiga. Y unidos hasta el último aliento con el apóstol de Jesucristo. Dios les paga. Jóvenes de diversas colonias de la Ciudad y el Estado de México estuvieron durante tres días las 24 horas recibiendo la ayuda humanitaria, así como escribiendo mensajes de apoyo en cada una de las despensas que se entregarán. Todos siempre de un excelente ánimo y resaltando los valores cristianos de amor, unidad y trabajo sincero que han aprendido dentro de la Iglesia del Señor. Durante lo que resta de este día se seguirán repartiendo víveres a todas las iglesias que así lo necesiten y se seguirán recibiendo los mismos en este lugar para su posterior repartición. Con imágenes de Adlaía Arenas, reportó desde la Ciudad de México para LLDM News, Gésigrada. ¡Gracias!